Sí, estamos pronto a inaugurar las refacciones del destacamento, que bueno, esto ya estaba, pero la verdad que estaba en un estado bastante destruido y bueno, lo dejamos a nuevo. Este es el resultado de varias visitas que han realizado este lugar y también varias reuniones con autoridades policiales justamente buscando reforzar la seguridad en este sector. Sí, apenas asumimos por orden de la gobernadora fuimos recorriendo todas las dependencias y detectamos que esta, bueno, estaba prácticamente en ruinas y se tomó la decisión en virtud del trabajo que sobre todo en verano se realiza acá en la frontera, de bueno, de refaccionarla nuevo. ¿Esto tendrá alguna utilidad en cuanto al trabajo mancomunado que se realiza con otras fuerzas de seguridad aquí en este sector? Sí, trabajar en conjunto con todas las fuerzas que están en la frontera, también con la dirección de tránsito, con defensa civil, con gendarmería obviamente y para el control de la ruta. La inquietud vino desde el gobierno provincial, de la gobernadora, y nosotros la tomamos, hicimos un convenio respectivo para hacer la refracción de este lugar que era muy necesario, como dice, para la prevención de todo el delito y todas las cosas necesarias para hacer apoyo también a toda la gente de la provincia que pasa por esta frontera. Así que en ese sentido nosotros hemos colaborado en la refracción de esto, así que está justamente en condiciones, bueno, la gobernadora nos agradeció, nosotros también estamos siempre con esa obligación social de aportar las cosas positivamente en las necesidades de toda nuestra gente.